Tres poblaciones y la cabecera municipal de José María Morelos fueron consideradas en la reclasificación de la tarifa de energía eléctrica de 1B a 1C, que implicaría ampliación en el consumo bimestral de más de 4.500 familias de la Franja Sur. El presidente del Comité de Lucha en contra de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, Gilberto Gómez Mora, reveló que se trata de la cabecera municipal de José María Morelos y las poblaciones de Benito Juárez, San Carlos y San Antonio Tuc. Antonio, a principios del mes de abril, el día tres principalmente, fui notificado vía teléfono del cambio de tarifa que se iba a realizar en un sitio de José María Morelos en cuatro poblaciones, que iba a ser un beneficio a 4.555 usuarios, si no me equivoco. Este beneficio se va a ver reflejado en este mes de mayo, cuando le lleguen sus recibos de luz. Aclaró que el beneficio directo se reflejará en el consumo bimestral. La tarifa 1B permitía subsidios de hasta 400 kWh al mes y la tarifa 1C ahora permitirá los 850 kWh al mes. Algunos municipios más de Quintana Roo estamos en una tarifa B que su consumo son de 400 kWh al mes. Ahora los morelenses de ese municipio, de esos 4.555 usuarios, pues van a tener 850 kWh al mes, es decir, más del doble van a tener ese beneficio. De manera extraoficial, indagamos la orden emitida por la Secretaría de Energía en la Comisión Federal de Electricidad y, en efecto, no existe algún comunicado oficial por parte de la empresa de clase mundial. Sin embargo, es un hecho esta reclasificación, tras confirmarlo con la gerencia municipal. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.